Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praderas y mis ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós estados unidos me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Adiós estados unidos me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Donde me pasó las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres Es muy triste para mí Cada año o día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas En otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti El cartero me trajo esta carta De mi madrecita Que decía sí Hijo mío Regresa a mi lado No seas tan ingrato No me hagas sufrir Con tu ausencia me estás acabando Mis ojos ya sangran De tanto llorar Vivo enferma Tirada en la cama Si tú no regresas Me vas a matar Pero fueron pasando los días Pasando los meses Los años también El cartero que trajo esta carta Silbaba de nuevo Mi nombre es Cucher Una esquela en un sobre negro Ponía en mis manos El cartero aquel Era el último adiós de mi madre Que murió esperando Que la fuera a ver Mis amigos del pueblo Me dicen que mi madrecita Que mi madrecita llorando acabó En un triste rincón de una iglesia Temblando de frío De hambre se murió Hay amigos que triste me siento Que Dios me castigue Merezco sufrir Merezco sufrir Yo le ruego Que cuiden sus padres No sean tan ingratos Como yo lo fui Como yo lo fui Ya no estés triste Pensando en tu pasado Ya no te acuerdos Ya no te acuerdes del que te abandonó Esos ojitos azules me miraron Como diciendo necesito valor Música Que mala suerte Mi vida te ha tocado Que mala suerte Por no querer mi amor Pues desde niño Recuerdas que te quiero Y estoy dispuesto A compartir tu dolor Yo no te ofrezco Una vida de riqueza Lo que te ofrezco Es mi pobre corazón Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Mis pobres brazos Serán tu protección Música Tu mismo padre Decía que me olvidaras Que él era rico Que te veía mejor Y ya lo viste El dinero no es la vida Mal vale pobre Y no rico Sin amor Música Yo no te ofrezco Una vida de riqueza Lo que te ofrezco Es mi pobre corazón Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Mis pobres brazos Serán tu protección Música Sácame, sácame, sácame Ay, este dardo Que me hiere Porque si tú me traicionas También Con otra traición Te mueres Música Yo que tanto te adoraba Y amor Y por tu querer vivía Nunca pensé Que tus besos de amor De esa forma pagaría Música Música ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? Música ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Si yo te di cariño Música Y tú así me pagas Música El dardo que me clavaste Hay amor En mitad del corazón Es preferible perderte Sé que tú Sé que tú Te burlarás Sé que tú te burlarás De mi amor Música ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? Música ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Música Si yo te di cariño Música Y tú así me pagas Música Ha regresado a este pueblo Jesús El pata de palo Música Música Cuídense Cuídense todos aquellos Que a la cárcel lo mandaron Música Que silencio está el poblado Y las moscas hacen ruido Música Nomás se oyen unos pasos Que son los de ese bandido Música Diez años en la prisión No se le olvidan a nadie Música He regresado a mi pueblo Porque he venido a vengarme Música José González García Y Antonio López Quesada Música Francisco Pérez Munguía Que salgan a la calzada Música Música Ya los pasos se aproximan Se están sintiendo más cerca Música Y ni los perros se arriman Porque presienten la gresca Música Música El enterrador del pueblo Ya acabó tres agujeros Música Porque sabe de antemano Que van a sobrar sombreros Música 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 Que pronto terminó el duelo Ya se oyeron tres disparos Música Hay tres hombres en el suelo Que con su vida pagaron Música Se oye el paso de un caballo Allá por la plaza vieja Música Es que sus patas de palo Que poco a poco se aleja Música 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 Yo fui el que maté a mi novia Música Música Y me vengo a presentar Música No quiero que a otro castigue Música 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 Los jueces me preguntaron, ¿por qué causas el mato? Al verla en brazos de otro hombre, mi puñal la atravesó Si Adelita se hubiera portado, como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado, sería el maldichoso y honrado a la vez Luego que se dieron cuenta, que yo y el que la maté Carcel me dieron por vida, eso es lo que alcanza a usted Si Adelita se hubiera portado, como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado, sería el maldichoso y honrado a la vez Por ahí viene Chito Cano, oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alertas, quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas, ya matarlos ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel, porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse, cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse, y hoy se encuentra en este pueblo Vayan calando las tumbas De Paulo, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdonen, por ser compadre de pila De Nigle Paz lo pescaron, con un contrabando de armas A la Sierra de Guerrero, tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando, su amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos, y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados, y no habrá quien los levante Chito sigue su camino, va desafiando a la muerte Por Pejas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones, Chito Cano ya volvió Un estruendo terrible formado, al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado, ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado, en la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro, al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro, pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira a brillar El pelaje del noble caballo, que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos, viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un freno, una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo, o su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto, y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio, se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar